Ya salieron los detalles de la nueva temporada de Pokémon GO, vamos a ver qué tal. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eji y bienvenidos a un nuevo videíto del día de hoy. Y sí muchachos, ya tenemos todos los detalles, bueno, la mayoría de los detalles de la nueva temporada del Season of GO. Así que vamos a ir rapidito a lo que vienen siendo las noticias estas, porque hay mucho que hablar, hay mucho de qué hablar. Y bueno, vamos a dar comienzo con la fecha de la temporada que empieza el 1 de junio a las 10 de la mañana y termina el 1 de septiembre a las 10 de la mañana también, horario local. Si seguimos bajando, acá nos van a dar más noticias. Pokémon GO Fest 2022, ya no hay mucho que decir acá, ya lo hablé todo en otro video. Acá, bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Día de la comunidad, muchachos, ya tenemos los días de la comunidad selectos, que es el 25 de junio, el 17 de julio y el 13 de agosto. No tenemos horarios todavía, pero bueno, por lo menos las fechas ya las tenemos. Y acá podemos ver también que tenemos en junio varios eventos. En julio todavía lo tenemos bloqueado y en agosto también. Pero el 4 de junio tenemos el Pokémon GO Fest, ¿bien? Y esto es lo que quería hablar un poquito muy por encima, porque van a cambiar los spawns de los lugares, digamos, de ciudades, bosques, montañas, playas y aguas, hemisferio norte y hemisferio sur. Van a hacer la rotación, digamos, que van haciendo cada vez que termina la temporada. En las ciudades nos van a spawnear Rattata, Coffin, Ipon, Bronson, Crogant, Patrat y Stunfisk de Galar. Y muchos más. En ciudades nos van a spawnear Rattata, Coffin, Ipon, Bronson, Crogant, Patrat, Stunfisk de Galar y muchos más. En bosques nos van a spawnear Odish, Whipping Bell, Tangela, Soklet, Shroomish, Cherubi, Strongos y muchos más. Que también acá hay muchos que pueden salir shiny, por cierto, los que tienen la estrellita pueden salir shiny. En montañas, Sandru, Onix, Fumpy, Aaron, Trapinch, Hippopotas, Gollet y muchos más también. Después en playas y aguas tenemos a Tentacool, Krabby, Horsey, Whopper, Corfish, Seal y Dave Pider. Y muchos más también, obviamente. En el hemisferio norte vamos a ver que spawnear Lediva, Tricot, Torchic, Maltkip, Camby, Gible y Durlin forma veranito. Bueno, también muchos más. Y en el hemisferio sur, spawnear Spinarak, Larvita, Turtwig, Chimchar, Piplup, Trubish y Durlin forma invierno. Bueno, y también muchos más. En esta temporada vamos a tener también el nuevo spawn de huevos, también rotan los spawn de los huevos. Y entre los huevos de 2 kilómetros vamos a tener a Poliwag, Magnamite, Magigar, Meditite, Pikipek, Yungos, Stoffel y muchos más también. En los huevos de 5 kilómetros, Togepi, Skarmory, Wynat, Bronson, Rowlet, Litten, Poplio y muchos más. En huevos de 10 kilómetros, Riolu, Emolga, Axiu, Rafflet, Gumi, interesante, Noibat, interesante también, Shangmo, O, que es muy complicado de salir y muchos más. Y los premios de huevo para la Synchro Aventura son los siguientes. En los huevos de 10 kilómetros, tenemos a Gratini, Bagon, Veldum, Riolu, Deino y Gumi. Estos huevos se consiguen ustedes caminando toda la semana, mínimo tienen que conseguir 50 kilómetros. Bueno, mínimo 25 kilómetros creo que es lo mínimo para que les dé al menos un huevo de 5. Y si llegan a los 50 kilómetros les da un huevo de 10. Entonces, asegúrense de tener espacio en la caja de huevitos. Y si seguimos bajando, podemos ver que dice Acceso Anticipado a Caramelos Plus Plus, o sea, los caramelos XL. Miren lo que dice. Desde la temporada GO en adelante vamos a reducir el nivel necesario para obtener caramelos XL. Ahora, los entrenadores nivel 31, niveles 31, podrán obtener caramelos XL como recompensa. Eso está bastante, bastante bien. Antes no se podía, era desde 40 para arriba. Así que muy, muy, muy bien por ese lado. Después también tenemos los bonus de temporada. Durante la temporada GO estarán activos los siguientes bonus. Aumento de daño de bonus de amistad en las incursiones. Ojo ahí, que entre más amigos nivel 4 tengan, más van a pegar en las incursiones. Eso es mucho, muy importante. Duración de módulo cebo ampliada una hora. Bastante bien, me gustan los cebo de una horita para juntarse a farmear con tus amiguitos. Es un intercambio especial adicional por día. Esto es brutal, eh. Esto es brutal. Dos intercambios especiales, o sea, que pueden ser dos shinies o dos legendarios, o un shinie o un legendario. O alguno con disfraz, etcétera, etcétera, etcétera. Un caramelo extra al intercambiar Pokémon. Eso también es bastante worth, porque al intercambiar nosotros también tenemos una probabilidad de que nos dé XL. Así que creo que entre más distancia, más probabilidad, o algo así bien, no sé cómo era. Me lo había explicado el Bomber Boy, pero ya me olvidé. Así que nada, si te acordás Bomber Boy, abajo en el comentario déjamelo, por favor. Caramelo XL garantizado al intercambiar un Pokémon. Interesante, porque puede ser un bonus con esto. Quizás no sé, el doble de caramelos. No sé si funcionará así, la verdad, pero puede ser. No lo sé. Regalos garantizados al girar fotodiscos en Poképaradas. Bueno, regalitos, está bien. También aumento del daño para los Pokémon que participen en las incursiones de forma remota. Cuidado, ¿eh? Más eficacia al incenso al moverse, así que de momento creo que va a quedar así. No se va a modificar el incenso de momento. Pero bueno, está bien. A mí me agrada, la verdad. A mí me agrada. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto que a muchos de ustedes, los nuevos, les va a interesar bastante. Esta parte. Miren lo que dice. Actualización de contenido de junio. Pokémon GO Fest 2022, temporada de GO, regreso de Mewtwo a las incursiones y mucho más. Vamos a dejar por acá. Todo esto ya lo tuvimos viendo anteriormente. Esto es lo importante. Próximos eventos. Atención a la información de estos emocionantes eventos, ¿eh? Cuidado. Semana de aventuras. Vuelve la semana de aventuras. Muchachos, preparados para explorar el vasto mundo de los fósiles y los Pokémon del tipo Roca durante el evento favorito de los fans, que tendrá lugar desde el martes 7 de junio hasta el domingo 12 de junio del 2022. Van a estar apareciendo, bueno, los Pokémon es tipo fósil y seguramente sean los de Kalos, probablemente. No lo sé, pero bueno, puede ser. Evento fusión de JCC Pokémon. Creo que este es un Pokémon Trading Game. Creo que es del TCG. No estoy seguro. La verdad, no estoy interesado en JCC, perdón. Pero bueno, alguien me lo dirá en los comentarios. Los universos colisionan. Los fans de JCC Pokémon querrán ver lo que tenemos preparado para esta emocionante colaboración de fusión que tendrá lugar el día jueves 16 de junio hasta el jueves 30 de junio del 2022. Interesante. Esta es la primera vez que tenemos un evento como este, así que no tengo ni idea cómo puede llegar a ser la verdad. Después también tenemos los Pokémon destacados en incursiones, muchachos. Sí, vuelve Mewtwo, Kyogre y Grondon a incursiones. Grondon estuvo una barbaridad y Kyogre también. Mewtwo estuvo bastante, pero mucho tiempo seguido y después como que no apareció hasta ahora. Desde el 2019, si mal no recuerdo, o finales de 2018, que se fue Mewtwo. Y recién ahora volvió de nuevo. Y lo mejor de todo, muchachos, son con los ataques. Miren esto. Los Pokémon legendarios Kyogre y Grondon en Mewtwo regresarán a las incursiones de 5 estrellas este mes de junio. Tened en cuenta que todas las rotaciones de incursiones empiezan y terminan a las 10 de la mañana horario local. En fechas indicadas, a menos que se especifique lo contrario. Desde el 1 de junio hasta el 7 de junio del 2022, vamos a tener a Kyogre, donde puede salir su variante Shiny. Desde el 7 al 16 de 2022, vamos a tener a Grondon, que también puede salir Shiny. Desde el jueves 16 de junio hasta el jueves 23 de junio, vamos a tener a Mewtwo, que también puede salir Shiny. Y desde el jueves 23 hasta el viernes 1 de julio, vamos a también a tener a Mewtwo. Escuchen esto. Los Mewtwo capturados durante este periodo conocerán el ataque cargado Bola Sombra. Bola Sombra. Ojo que es un muy buen ataque. Y Mewtwo, bueno, ya saben lo que es Mewtwo. Tienen que tener un Mewtwo con Bola Sombra, obligado. Y los Mewtwo capturados durante este periodo conocerán el ataque cargado Onda Mental. O sea, este del 16 al 23 va a prender Bola Sombra. Y este del 23 al 1 de julio va a prender Onda Mental. Los dos son muy buenos ataques, los necesitan en su equipo. Sigamos. Mega Incursiones, muchachos. Mega Drodactin, Mega Stilix, Mega Binazor, Mega Blastoise. Aparecerán en Mega Incursiones. Todos estos a las 10 de la mañana. Y desde el 1 de junio hasta el 7 de junio vamos a tener a Mega Stilix. Del 7 al 16 a Mega Drodactin. Del 16 al 23 a Mega Binazor. Y del 23 al 1 de julio vamos a tener a Mega Blastoise. Y todos estos obviamente pueden salir shiny. También tenemos las horas de Incursiones. Todos los miércoles ya se celebra a las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Ya sabemos. Horario local son las horas legendarias. Del 1 de junio vamos a tener a Kyogre. El 8 a Groundown. El 15 a Groundown. El 21 y 29 a Mewtwo. Uno con Bola Sombra y otro con Onda Mental. Atención. Sigamos. Encuentro los logros de investigación de junio. Vamos a ver que nos dan a Clink. Así que a reclamar esos sellitos diarios. Y llegar a la caja para que nos dé a Clink. Horas destacadas. También tenemos las horas destacadas de este mes. Menos uno. Que no sabemos cuál es todavía. Pero las horas destacadas son el 7. El 14. El 21 de junio. Y el 28 de junio. Siendo el primero Probopass. El segundo siendo Mantine. Y el tercero siendo Spinarak. El cuarto todavía no lo sabemos. Y bueno gente. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que los haya informado. Y espero que los haya divertido también. Y si es así. Déjame un like. Que se agradece un montón. Una compartida. Muchísimo más. Y suscríbete a este canal. Si aún no lo estás. Y activa la campanita. Para no perderte ninguno de mis videos. Yo soy Eiji. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes con un nuevo video. Este fin de semana voy a estar con mi hija. Así que voy a estar a full con ella. No me voy a dedicar prácticamente a YouTube. Y nos vemos el lunes. Bye.